La necesidad de cubrir el espacio afectivo entre el distanciamiento social y el agradecimiento de los santiagueros al personal de la salud ha sido cubierto por aplausos que se realizan de manera habitual todas las noches. A todos mis compañeros que son parte del personal de la salud, que sigan adelante, que no se den por vencidos, que siempre pongan su mejor cara y a todo el pueblo de Cuba que cumpla con todas las orientaciones de nuestro partido, que cumplan con las orientaciones que da todo nuestro personal de la salud, con el lavado de las manos, con el uso del nasobuco, que por favor que se queden en casa, que pongan su granito de arena, así como yo también me quedo en mi casa. Múltiples son las maneras que encuentran los vecinos de la zona 365 del segundo paseo de Versalles para enfrentar al nuevo coronavirus. Estoy realizando la pesquisa activa en mi comunidad con el objetivo de buscar los grupos vulnerables en cuanto al grupo etario y las patologías de base y así poderlo controlar. Mensaje que doy como estudiantes de medicina y cubanas, que por favor se queden en casa y contribuyan a la salud del prójimo y de uno mismo. Algunos participan en las pesquisas, otros transmiten aliento y fuerza a sus seres queridos, mientras unos regalan su inspiración a través de la música. La parte positiva con que vemos el enfrentamiento a la enfermedad está dado en la manera que se potencia con estas expresiones la necesaria unidad del barrio. Emilio Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.